Ya yangio yangio, Gacame de Ando, oye Nathan yangio yangio, no compare más la Sony con las Ando. Tienes una carita de diabla, con un corazón de santo, por eso es que tú a mí me gustas tanto, porque tú eres buena, lo demás es la mala, por eso es que tú a mí me gustas tanto, porque somos el amor santo que lo está pidiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dices que me llama siento que me estás mintiendo. Algunas veces siento que lo estás sintiendo. Siento que lo sientes, pero no lo dices. Porque si lo dices, de que tú sí sientes. Ya no tienes gracia, ya sabes que sientes. Cuando estás consciente, dices que tú sí sientes. Cuando hacemos el amor siento que lo estás sintiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dices que me llama siento que me estás mintiendo. Algunas veces siento que lo estás sintiendo. Yo siento que sientes y a veces que me mientes. No sé si es que yo tengo el son rabado en la mente. El son rabado en la mente. Y es que ya aquí me dicen que aquí. En Cuba me dicen que aquí. En fucking league. Y como dice, papi, digo, papi, digo. Que no son que la de aquí, nosotros no me usan. Tú no te es, tú no te es, tú no te es, tú no te usas. Yo de Cuba, yo tome y teme la UCI, te digo, man. Cuando hacemos el amor siento que lo estás sintiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dicen que me llama siento que me estás mintiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Tengo una carita de diabla con un corazón de santo. Por eso es que tú a mí me gustas tanto. Porque tú eres buena y te me haces la mala. Por eso es que tú a mí me gustas tanto. Cuando hacemos el amor siento que lo estás mintiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dicen que me llama siento que me estás mintiendo. Ay, yo, 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 yo. Algunas veces siento que lo estás sintiendo. Mira, mira, mira. La galaxia me sembran. Ey, yeah. Jonathan, Jonathan, camel. Young, yo, pa' que sepan lo que están. Papi, digo, pa' que arroje, pa' que arroje, pa' que arroje. Papi, digo, pa' que arroje, pa' que arroje, pa' que arroje. Y pa' que to' yo, 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 yo.